¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal y en este caso, como bien, podéis ver en el título del video jugando con... pues toma, pues... 5 vs 4, está bien jugando con uno de los mejores operadores de ritmos hechos actualmente, por no decirme el mejor, y en este caso como bien, podéis estar... pues... no sé qué estoy diciendo, pero bueno, me acabo de levantar, es lo que hay. Como bien, podéis estar viendo, estamos con Jin, un operador que ha pasado etapas muy buenas y muy malas donde el operador no se escogía absolutamente para nada, pero hasta hace dos semanas o una semana, que subí un video al canal donde Ubisoft metía una actualización que llevaba bufeos y nerfeos a operadores de héroes es y en este caso, bufearon a Jin, un operador que hace 6-7 meses, nerfearon y le quitaron una utilidad que a día de hoy es de las mejores del juego que son las granadas de humo, así que pues bueno, ahora voy a comentar un poquito más de qué trata esto, el por qué lo veis tanto en partida, porque ya sea en PC4, en PC, lo veréis muchísimo, ¿vale? el por qué... vale, el el juego está abogado de verdad que llevo un día en serio que no, no sé, si no es una cosa es otra ¿sabes? que bueno, es lo que os digo vamos, ahora os digo, ahora os digo es que mira como se escucha el juego puta basura, tío os lo juro que me da mucha relevia de alguna PC lo acabo de matar, bro, ¿no? lo que vale vale, sin sonido y no lo hacemos aunque haya matado al glitch pero bueno, es lo que hay tengo el sonido bugueado perfecto me encanta es lo que tiene llevo grabando bastante tiempo ya y paso de irme a otra partida lo que os iba comentando hace 6-7 meses a este operador le hicieron un nerf ¿vale? lo nerfearon bastante y es que le quitaron la utilidad de los humos este operador antes iba con 3 flashes y con granadas de humos a lo que me refiero el bufeo a lo que viene es que han puesto 4 granadas flashes ¿vale? que es la habilidad de Jim más luego las la utilidad de las granadas de humo y aunque vosotros penséis que las granadas de humo no hacen mucho a un operador todo lo contrario pueden cambiar a un operador y es lo que pasó cuando quitaron las granadas de humo a Jim ¿vale? y le pusieron Claymore el operador dejó de utilizarse ¿por qué muchos se están diciendo Jim se utilizaba realmente para hacer ese criatur rápido para entrar a un punto rápido para tirar un humo a puerta doble otro humo al conector y flashes al conector y a la puerta doble coger plantar e irse de la habitación literalmente que plantamos con Jim en menos de 25 segundos si lo hacías bien tú y tu equipo ¿qué pasa? que a día de hoy Jim era como antes pero mejorada a lo que me refiero con esto es que Jim ahora tiene 4 flashes en vez de 3 ¿vale? más granadas de humo para lo que para que vosotros penséis lo que hicieron ¿vale? porque hace 6 meses 7 meses Ubisoft le quitó las granadas de humo ellos mismos lo dijeron se la quitaron porque realmente Jim estaba rota literalmente que Jim se utilizaba por eso para hacer ese criatur rápido para entrar al punto rápido y plantar rápido ¿sabes? entonces lógicamente cuando quitaron esa utilidad el operador dejó de utilizarse ¿qué pasa? que a día de hoy era como antes pero mejorada con una flash más eso es a lo que quiero llegar y por eso muchos de vosotros Pablo entonces ¿qué me recomiendas? Jim o Blapper Jim Pablo entonces ¿qué me recomiendas? Jim o Sofía Jim ¿por qué? porque Jim ahora es el meta chavales ahora es el meta es así el meta ha cambiado totalmente en cuanto metieron este buff este buffe a este operador ¿vale? cuando metieron la actualización el meta cambió tío me raya me raya lo del sonido tío es que este juego yo no sé qué pasa tío pero este juego tiene algo contra mí literal que tengo una mala suerte tío y muchos de vosotros también estarán en la llave pero es que es lo que hay ahora mismo estamos escuchando a la lluvia como que hay bing 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 tío puta basura tío en serio que asco no me dejan no dejan ni grabar tranquilo ¿sabes? también otra cosa que mira es que voy a silenciar es que voy a jugar hasta sin volumen chavales lo siento voy a jugar sin volumen porque a vosotros también os va a rayar es que es una mierda ¿sabes? pero lo que os iba diciendo aunque vosotros penséis que no un cambio tan básico como son los humos ¿vale? en un operador como son quitarle los humos ¿vale? el cambiar a un operador simplemente en una utilidad puede hacer que el operador se utilice más o menos ¿qué pasó con con Jinx? en este caso Jinx se utilizaba para hacer ese kit rápido es como he dicho antes si tú le quitas las granadas de humo está quitando algo vital en el operador ¿sabes? entonces por eso a día de hoy Jinx se utiliza muchísimo más que lo que se utilizaba antes ¿vale? Jinx ahora está en el maldito meta de todas formas decime abajo en los comentarios que pensáis que opináis en base a esto porque lógicamente todas vuestras opiniones las leo y es eso chavales que aunque vosotros penséis literalmente que la utilidad ¿vale? la mejor utilidad que hay en Remusich a día de hoy son las granadas frag y las granadas de humo literalmente que un humo te puede salvar la ronda un humo te puede hacer que puedes plantar en 10-15 15 segundos eso es lo que quiero llegar ¿sabes? y por eso Jinx a día de hoy está tan rota ¿vale? porque tiene una cantidad es como es como por ejemplo gridlock que está más balance Jinx a día de hoy tiene una cantidad de utilidad chavales que no os lo podéis ni creer en serio no os lo podéis ni creer tiene 4 flashes podéis entrar a un punto solo si queréis ¿vale? podéis entrar a un punto solo si queréis y llevaros y llevaros a todo el mundo que esté en ese punto enemigo literal porque van a estar todos cegados y no van a poder ver por los humos ¿sabes? es a lo que quiero llegar yo chavales ¿sabes? pero es eso tío es eso la verdad es que es una cura sé que es cierto y que a Ubisoft se le ha caído un poquito el pelo en base a la actualización que han ido metiendo y bueno que vamos a europear esta ronda la verdad es que me encanta me parece extraordinario y que encima se me bugue en maldito sonido me parece aún mejor pero bueno lo que hay llevo ya grabando un tiempo me están pasando cosas como esa y yo lo siento mucho pero que come on push push pero pues sea lea amigo si se le va a acabar el rayo ¿no entiendes? come on push push vamos claro claro madre del señor pero esto que es chavales esto 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 que locura chavales madre de dios madre bendito que yo no sé si vamos a acabar la partida vamos bueno si es que ya hemos acabado la ronda de ataques yo es que quería que vieses el tema esta explicación vieses también el tema de por qué se va a utilizar muchísimo más ying ahora también se va a banear muchísimo más quiero decir ying va a ser un operador que a día de hoy se va a banear bastante en blanket más que otra cosa por la que os digo vale es un operador que a día de hoy está chetísimo y yo creo no sé qué opináis vosotros pero yo pienso y creo que lo van a desfriar dentro de poco más que otra cosa porque no puedes tener dos granadas de humo más luego cuatro flashes quiero decir si metes humo mete dos flashes y ya está sabes no sé qué pensáis vosotros si pudiera hacer mil cosas pero es lo que os digo a día de hoy ying para mí y para todo el mundo es uno de los mejores operadores de los mejores operadores que hay en Red Muchich sin ninguna duda sin ninguna duda os lo digo yo ya y bueno vamos a ver qué podemos hacer última ronda ya sé que no estáis escuchando yo tampoco estoy escuchando estoy jugando sin sonido pero es que ya es lo que os digo ya me lleva pasando esto pues toda la mañana llevo grabando como una hora o así y es lo que os digo chavales es lo que os digo de todas formas si os gusta el vídeo si os gusta mi forma de comentar si os gusta que os vaya informando de todas las cosas que voy a ir viniendo de Red Muchich ya sabéis que un fuerte me gusta una pedazo y su que tiene la verdad es que se agradece mucho mucho en serio y nada que vamos a ver qué podemos hacer vamos a acabar de esta ronda y vamos a ver lo que viene al hecho vea va he puesto ya dos pinchos aquí vamos a poner otro pincho aquí y vamos a ver si se ha solucionado el tema del audio aunque no creo esto la verdad que lleva pasando a vosotros también bastante si es que fijaos mira vale tengo vale lo que escucho aquí lo tengo aquí vale he hecho es vale vale yo creo que me puedo adaptar chavales yo creo que me puedo adaptar es acostumbrarme pocas veces me ha pasado esto es acostumbrarme chavales vale ah vale están pegándose aquí eso es vale tengo uno a mi izquierda lo escuchamos a mi derecha pero lo tenemos a mi izquierda vale es porque este juego es así guapo vale lo tenemos aquí a mi izquierda gente estoy teniendo gente aquí vale vea va lo tenemos aquí pegado ya vamos a escondernos para que no lo vea eso es lo tenemos pegado en la ventana lo escuchamos a mi derecha pero está a mi izquierda eso es sigilando al enemigo cambio de cargador vale vamos vamos calzonido invertido señores jugando con el mejor operador de huevochich jean let's fucking go nice pues lo vamos a dejar por todo lo alto espero que haya aclarado dudas de verdad si estáis indecisos en comprar o jean comprarosla porque es un operador que ahora mismo está grandísimo un fuerte me gusta una pedazo de suscripción se agradece mucho mucho os quiero un montón gracias por todo el apoyo que me dais día a día y nos vemos luego con más y mejor adiós es tu placer adiós